Amigos de Once, qué gusto saludarles. Buenas tardes desde el estadio BBVA, donde Día Maratónico existió para el Club de Fútbol Monterrey. A ver, en primera instancia, el día de la foto oficial llegó, rayados y rayadas posaron para las cámaras en una foto, por supuesto, individual y luego grupal con todos los colaboradores del club, en donde se pudieron ver a diversos elementos y a otros que no. ¿Qué pasó del lado de rayados del equipo de Fernando Ortiz? Entonces, estuvieron todos, los lesionados, Rogelio Funes Mori, Rodrigo Aguirre y Germán Berterame, conviviendo de forma activa con los refuerzos Sergio Canales y Jesús Manuel El Teca Tito Corona, además de todo lo que se viene gestando para este conjunto, Alviazul, La Plana Mayor, Manuel Filizola, José Antonio del Tato Noriega, entre otros. ¿Qué pasó del lado de rayadas? No estuvo Yamil Franco por un tema, un permiso de carácter personal, para tener un tema familiar. Quien sí estuvo es Rebeca Bernal, ya lo habíamos estado mencionando en los diferentes espacios de Once Diario. La capitana del equipo de Eva Espejo sufre una pequeña distensión en el ligamento cruzado anterior desde el partido contra Juárez. Cuatro semanas, la cuarta ya está en curso para su recuperación. Se esperarán dos más en un tratamiento conservador para ver cuándo estará disponible para volver, o si se tendrá que llevar a cabo otras cuestiones para poder mejorar la salud y que ahora sí forme parte de la actividad de rayadas. Conferencia con Fernando El Tan Ortiz. ¿Qué dijo respecto al equipo de León? Es un conjunto que yo enfrenté con el América y ha cambiado. Ya no es ese conjunto tan agresivo en la presión y que va muy hacia adelante muy rápido, sino que es un conjunto más de juego con pelota, que espera un poco más, entre otras cuestiones. A ver, ¿qué es lo que pasa con su equipo? Amples posibilidades de que Jesús Manuel Corona pueda ir de inicio, sin embargo no lo confirmó. Y en cuanto a su estilo de juego, dijo, es que yo les doy las herramientas respecto a lo que mi cuerpo técnico y yo visibilizamos del rival, pero es que después también tienen una inspiración individual y una rebeldía. Si el Tecatito decide llevar a cabo esa rebeldía en el campo, nosotros aplaudiremos al igual que todos los presentes. Alía Vila. Hay epidemia de lesiones en el tema de ataque del centro delantero en Rayados. Alía Vila tiene amplias posibilidades de jugar. No le deja la responsabilidad por la edad que tiene, sin embargo, confía plenamente en él porque forma parte de su plantel y así lo ha demostrado desde que lo metió el Next Cup, así como los partidos contra Toluca y ahora el próximo partido frente a la Fiera. La cobertura de Rayados ya lo sabe, 11DMX y 11Diario.com. El reporte con Gilberto Dalban. ¡Gracias!